¿Qué es la Secretaría de Santiago Cruz? La última vez que hablamos con él fue para hacer el concierto del día de hoy que no se pudo hacer por temas presupuestales y las condiciones contractuales que nos ponían son las siguientes. 25 millones cobraba Santiago Cruz, 15 millones teníamos que darle como donación en instrumentos musicales, van 40 millones de pesos. Más teníamos que transportar a un equipo que ellos tenían de producción y al equipo que los acompaña y teníamos que traer a través de etiquetes aéreos internacionales a su manager y a otra persona. Sumamos todo esto, más impuestos, más todo lo que tiene la administración y nos daba cercano a los 60 millones de pesos. Esto nos cobraba Santiago Cruz, representado en esto que les acabo de describir. Y pues realmente lo que reflejamos es que nos salía mucho más caro que hacer un concierto normal con Santiago Cruz porque la intervención que iba a hacer en cumpleaños era de tres canciones. ¿Los instrumentos donados eran para él o para la ciudad? No, los entregábamos a él y él los donaba. No podría hablar de temas subjetivos, lo único que puedo decir objetivamente es que invito a los ibaguereños y más a ibaguereños que tienen un reconocimiento nacional e internacional a que aporten a la ciudad. Yo quiero saber cuál ha sido el aporte que le ha dado Santiago Cruz a la ciudad antes de entrar a criticar. ¿Se quedó en la crítica y no apoyó, no respaldó con trabajo, con obra? Pues como secretaria llevo ya casi dos periodos y no he conocido el aporte cultural que le ha dado a la institucionalidad. De pronto lo ha hecho de manera privada, pero ha sido para posicionar su nombre y para fortalecer una marca. Pero no conozco los aportes institucionales que ha hecho a la ciudad. Gracias. Gracias. Gracias.